Hola hermanos y hermanas, hoy nos encontramos en el tercer día de nuestra catequesis acerca de la conmemoración de nuestros fieles difuntos y nos preguntamos hoy qué significa el concepto de Dies Natalis. Siempre hemos visto o hemos considerado que la vida y la muerte son dos rivales, especialmente cuando lo padecemos en nosotros en la familia cercana y vemos la muerte como algo dramático que realmente lo es, es doloroso, sufre la persona, sufrimos nosotros cuando parte un ser querido que nos preguntamos dónde están, cómo están, cómo se encuentran, qué sienten, especialmente cuando muere un joven nos preguntamos y nos asaltan esas dudas sobre el porqué, si tenía tanta vida, tenía tantos proyectos, realmente es un drama. Pero con el acontecimiento Cristo, vida y muerte ya no son dos enemigas, sino son dos acontecimientos de la existencia de una persona en el cual la muerte no es una pérdida, sino que realmente nacemos a una segunda vida. Ese es el Dies Natalis. Eso es lo que significa nosotros realmente nacimos y nacemos para el cielo de una manera transfigurados. Por lo tanto, es como un parto de una mujer que está embarazada, tiene que dar a luz para que esa vida realmente continúe. Nosotros tenemos que ser dados a luz, a la eternidad, al cielo, al paraíso. De otra manera, nuestra vida sería un final sin ninguna esperanza, sin ninguna continuación. Y nosotros nacimos y tenemos un segundo nacimiento, nuestros Dies Natalis. Por lo tanto, la muerte ya no disminuye, no desaparece, no destruye la persona, si realmente somos como el grano que cae en tierra y la muerte realmente gesta esa potencialidad de mostrar todo lo que seremos transfigurados, transformados. Por lo tanto, el cementerio, como lo conocemos que la palabra significa dormitorio, es una pequeña pausa, es un pequeño reposo donde se muestra toda la potencialidad a lo que estamos llamados a florecer. Como dice San Juan de la Cruz, quien ama la muerte no puede vivir una vida de amargura, porque realmente la muerte es un camino, es un momento de la plenitud, como diría Mozart. Queridos hermanos, esperemos, ansiemos y vivamos con esperanza aquel día en el que seremos llamados a nacer de nuevo. Por eso, cada año, ofrecemos una misa en sufragio por nuestros fieles difuntos, el día de su nacimiento para el cielo. Conmemoremos este día 2 de noviembre y los celebremos y los recordaremos en la Eucaristía a cada uno de nuestros hermanos y fieles difuntos. Que el Señor los bendiga. Feliz día para todos y todas. ¡Gracias! ¡Gracias!